Bueno, seguimos con José Guerra, candidato a la Asamblea Nacional. Aquí dice, infierno en Venezuela, ¿qué opinas del asesinato de ayer? Callan todos ustedes, cómplices, traidores. Bueno, yo me atengo a la investigación del caso, condeno cualquier hecho de violencia. Por cierto que ayer UNASUR emitió un comunicado que lo comparto totalmente sobre este tema. Así que bueno, por supuesto que hay que condenar cualquier acción de violencia, venga de donde venga. Y bueno, que se determinen las causas del asesinato, quiénes son los responsables y que paguen por él. Y por supuesto lamentar ese hecho. Pregúntale, ¿qué piensa que Maduro acaba de decir que gana como sea y que no entrega, que se entienda como sea? ¿Me pregunta? Te pregunta, sí. No, nosotros vamos a ganar las elecciones. Por cierto, la forma de votar por la unidad es aquí, abajo y a la izquierda. En esta tarjeta de la unidad, por favor acá, en la cámara. Esta es la manera de votar. Abajo y a la izquierda, seleccionar todo. Usted quiere votar por el cambio, usted vota aquí, abajo y a la izquierda. Usted quiere votar por el continuismo y por la crisis, por el caos, vote por otra tarjeta. Pero si quiere votar por el cambio, aquí está, abajo y a la izquierda, seleccionar todo, aquí, abajo y a la izquierda. Ahora bien, el presidente Maduro dio una orientación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dijo, ni promover la violencia, ni caer en provocaciones. Yo creo que eso es, y ojalá que el Partido Socialista Unido meta a sus, digamos, radicales y a su gente más propensa a la violencia, lo mete en el carril y nos respeta a nosotros, porque nosotros no estamos provocando violencia, nosotros queremos que la gente vaya a votar, porque sabemos que vamos a ganar las elecciones. Aquí, ahí, dice Yensi, el gobierno nunca se responsabiliza de nada, siempre se hacen las víctimas y culpan la oposición, ¿hasta cuándo? Libertad, dice, todos sabemos que le pagan los motorizados, eso es público notorio. ¿Cómo puede decir un presidente que un alcalde contrata a sicarios para asesinar gente del PSUV? Dice Príncipe Verde. Todos saben, dice Príncipe Verde también, que en las filas del PSUV hay personas armadas que me directan a opositores, no es secreto. Aquí también otros comentarios. José Guerra, tanto nadar para ahogarse en la orilla, su técnica de deslegitimar al gobierno solo para ser candidato, dice Jesucristo Jaime. Yo quisiera aportar estos comentarios para refirirme a un caso, el de los empleados públicos. Los empleados públicos están siendo objeto de amenaza, salió un señor de Maracay, hubo el señal, diciendo que se tomaran la foto del voto, eso es ilegal. Los empleados públicos tienen que saber que el voto es secreto, el voto es secreto. Te voy a contar una anécdota, Vladimir, tú eres un hombre de historia. Cuando el plebiscito de Pérez Jiménez, en el año 57, había dos tarjetas, una tarjeta roja y una tarjeta azul. La pregunta era, ¿está usted de acuerdo que sigue el ideal nacional de Pérez Jiménez y sigue el progreso del país? Y a los empleados públicos le dijeron que tenían que votar por la tarjeta azul para Pérez Jiménez. Mi mamá era maestra en Río Caribe, Estado Sucre, Vladimir. Y el día viernes, ante las elecciones, el año 57, diciembre, la llamó el jefe de la zona. Le dijo, a todos los maestros tienen que votar por la tarjeta azul y traerme el lunes las rojas como prueba de que votó por la azul. Mi mamá era maestra y yo tenía un tío preso, mi tío Herman Brito, que fue diputado, estaba preso en Guasina. Y mi mamá se paró y le dijo al director de la escuela, con mucho respeto, yo voy a votar porque se vaya Pérez Jiménez. Porque nadie va a saber mi voto y yo no voy a traer ninguna tarjeta. En una dictadura ocurrió eso, en el año 1957. Con más razón ahorita, los empleados públicos que saben que el voto es secreto, voten por el que ustedes quieran, pero no pueden caer en esto. Esto es inaceptable, la emisión, un funcionario público esté coaccionando en cualquier organismo público como si fuese una dictadura para que un empleado público vaya a votar por un partido. La gente tiene libertad y reitero a los empleados públicos y a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Porque yo tengo en mi circuito el mayor componente militar del país. Señores oficiales de la Fuerza Armada, el voto es secreto, van a tener un diputado amigo de usted. Yo respeto la institucionalidad, yo soy profesor universitario. Yo sé que para graduarse de oficial en la Fuerza Armada hay que pasar por toda una carrera militar que implica un estudio, una formación, y eso hay que respetarlo. Pero la constitución es clara, la Fuerza Armada Nacional está al servicio del país y no de ninguna parcialidad política. Y yo creo que eso es lo que hay que respetar por la familia militar. Irresponsable. ¿Quién se identifica antes de cometer una fichoría? Dice Imer José Verde. Otro comentario por aquí. ¿Quién se cree el cuento de que la derecha va a pagar 350 mil dólares a una persona? Por Dios, qué falta de mentalidad. En Pemar dice, si es grave lo que dijo Ramos Alup, igual de grave lo que dijo Maduro, que tiene por eso que están pagando en dólares. Si el gobierno no es responsable de la violencia y los asesinatos, ¿por qué no manda a investigar? Dice Néstor Alfonso. La verdad es que hay que ser bien tonto para identificarse cuando vas a agredir a alguien, dice Diego Peñalver. Sí, yo creo, Lemir, yo confío contigo. Lo correcto es que un organismo imparcial haga la investigación. El caso de Pizarro, por ejemplo. Pizarro fue atacado hace un domingo. Fue el lunes, Miguel Pizarro consiguió las pruebas. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Qué ha dicho la fiscalía? Por eso es que hay la sospecha. Por eso es que hay la duda de los organismos jurisdiccionales que no investigan. ¿A qué agredieron un conjunto de diputados en el Parlamento hace unos años? Le partieron la nariz a Julio Borges, le rompieron la cara a María Corina Machado. No está la investigación de eso. Grabado, están grabados, no está la investigación de eso. Por eso hay que evitar la violencia. Y por favor, ¿qué queremos nosotros? Que el país se desarrolle normalmente. Que la plata se alcance, que consiga los productos, que puedas dormir tranquilo, y que vivamos una vida normal, que salgas de tu casa a las 6 de la mañana, a 7 a trabajar, llegues a las 10 de la noche y que no te pase nada, que llegues sano y salvo. Eso es todo lo que queremos. Eso es mucho pedir. Ahora, la gente tiene un dilema. O vota por lo que está ahorita, por el continuismo, o vota por la opción del cambio, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Finalmente, ese consejo que está dando es para ustedes mismos. Se les olvidó cuando Capri le llamó a la violencia en 2014, dice el insistente. Yo quiero reiterar, José Guerra, candidato por el Circuito 4 del Valle, Coche, Santa Rosalía, llamo a no caer en actos de violencia. Nuestra campaña es una campaña cívica de convencimiento del ciudadano para que vea una opción de cambio que significa que la plata te va a alcanzar, que vas a encontrar los productos y que vas a vivir tranquilo, compañeros. ¿Tú sabes lo que significa para las madres, para los padres, que su hijo no ha llegado a las casas a las 10 de la noche por la inseguridad y el temor que tiene? Nosotros queremos que eso pueda solucionarse. Entonces, la gente va a escoger entre el continuismo y el cambio. Y el cambio lo representamos nosotros. La tarjeta de la unidad abajo y a la izquierda. Muchas gracias. Gracias a ti, Vladimir. José Guerra, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática en el circuito que corresponde Valle, Coche y Santa Rosalía. Nosotros nos vamos a la pausa y al retorno estaremos conversando con Giorgetto Pelian, quien es candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Miranda. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.